Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal Si lo que quieres es ver este partido gratis y además totalmente en vivo aquí mismo en YouTube Suscríbanse a este canal y una vez que se hayan suscrito activen la campanita de notificación Esto amigos para que no se pierdan de ninguno de nuestros partidos Y es que como sabemos en algunas ciudades y en algunos países este partido no va a ser transmitido Y así que si tú no te lo quieres perder suscríbete ahora mismo a nuestro canal Y bueno cracks tremendo partidazo tendremos ya que el equipo de Chivas visita al Puebla En partido por un boleto a los cuartos de final Así es amigos el equipo de Chivas se mide ante el Puebla en cancha del estadio Cuauhtémoc Y bueno en este video crack voy a darte los horarios y los canales en los cuales tú podrás disfrutar de este partidazo Pero antes amigo ve poniéndote cómodo ve dejando tu buen like en este video si no lo has hecho También vete suscribiendo que es gratis para que no te pierdas de ningún partido en vivo Y bueno amigos vaya partidazo tendremos cuando el equipo de Ricardo Cadena visite al Puebla Amigos por un lado tenemos al equipo de Chivas el Guadalajara Las Chivas no llegan nada bien a este compromiso Y es que llegan después de varios partidos sin conocer la victoria Amigos como sabemos las Chivas terminaron con 22 puntos Terminaron el torneo en la novena posición Y bueno el día de hoy de la mano de Alexis Vega y de su técnico Ricardo Cadena Buscarán sacar el triunfo que les dé su boleto hasta los cuartos de final de la Liga MX El Puebla cerró el torneo con 10 empates Logró cosechar la misma cantidad de puntos que las Chivas con 22 Pero se ubican una mejor posición en la tabla general Ahora amigos el Puebla buscará sorprender a las Chivas para así obtener su pase a los cuartos de final Y bueno cracks el partido entre Chivas y Puebla lo podrás seguir por la señal en vivo de Azteca Deportes por el canal de Azteca 7 y dará inicio a las 4 de la tarde También puedes buscarlo aquí mismo en Youtube en un canal llamado Azteca Deportes Como quiera aquí abajo en la descripción Te dejo un link que te llevará directamente hasta este partido para que tú lo puedas disfrutar y no te lo pierdas Amigos no olviden dejar su buen like y sin más que llegar nos vemos para un próximo video